Aquí nos encontramos en el Cerro de las Tres Cruces, aquí en Medellín, un lugar donde hay bastante diversidad, como lo podemos ver. También se puede disfrutar de la naturaleza, de puertos extremos y también una increíble vista hacia la ciudad. La ciudad de Medellín cuenta con los siete cerros tutelares. Estos se encuentran ubicados dentro de la ciudad y en sus alrededores. Son ecosistemas que brindan un gran equilibrio ambiental. El Cerro de las Tres Cruces es un gran parque ambiental donde se puede realizar actividades deportivas, recreativas, tenderismo y lo mejor de todo es que se puede tener conexión con un entorno, un entorno donde se respira vida y naturaleza. Conservar y cuidar el medio ambiente debe ser una misión de todos. Aquí nos encontramos con don César, el encargado de mantener la fauna aquí en los cerros. Mucho gusto, mi nombre es César Velázquez, como lo acaba de decir el niño. Yo soy una de las personas encargadas, jardinero, de los cerros tutelares de la ciudad de Medellín. Nos encargamos de la belleza del paisajismo de los cerros para así atraer nuevas especies a los cerros, a estas reservas naturales que son de la ciudad de Medellín. Te invito a disfrutar del ecoturismo aquí en la ciudad de Medellín. Es gratis y también estás disfrutando de bellos momentos.